Escaneando. Escaneando. Archivo encontrado. Unidades avanzadas dos y cuatro aisladas. Maldita sea. La interfaz se limita a tres algoritmos de detección de activación. Iniciando procedimiento de desactivación de la IA. Aún hay unidades avanzadas con vida. No tengo elección. Creo que tenemos un código azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, lo que queda de él. Tenéis que salir a campo abierto. El punto de reunión es la única cobertura de la que disponemos en esta culina. ¡El enemigo nos ataca desde todas las direcciones! ¡Monteros! Aquí Bravo 1-2, tenemos al equipo Raptor. La suminidad del Whiskey Tapu ha vuelto. Avanzamos al punto de control 2-0. ¿Dónde está el aporte aéreo? ¡Nos ataca la explosión de las defensivas! ¡Ahí está la colina! ¡Pues conseguiremos todo el tiempo que podamos! ¡Nos vemos en el desfile triunfal, sargento! ¡Ahí está la colina! ¿Me recibes? Saikog, aquí Emerson. No recibo lecturas de su traje. Envíeme informe de estado. Saikog, Emerson. Le recibo. Una bomba de impulsos electromagnéticos ha desactivado su traje. ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Te preocupes de esto? Lo vi cuando aterrizamos. ¿Sabe cómo acabó la cosa? Lo que creemos. ¡No se puede! ¡No se puede! He visto lo que le ha pasado al barco, pero pensé que era solo una anomalía. Enviaré esta información al servicio de inteligencia de defensa, pero siga adelante con el objetivo. Contacte con el equipo Sierra y opere como enlace durante el ataque aéreo. Centro de mando. Aquí Sierra. Posición terrestre 270. 207. El objetivo está adelante y acercándose. Recibido, Sierra. Procedan con cautela. Recibimos interferencias de radio muy intensas. Parece música del KTA. Recibido. Bien. Por fin un poco de acción en este viaje. A por todas. Sierra 2. Misión estricta de ataque y fuga. ¿Entendido? Sí. Entendido. ¡No!